¿Qué es la Universidad de Europa Press? Ha sido un tiempo suficiente para darme cuenta de que muchas veces los medios de comunicación no tratan de forma demasiado digna a las víctimas del terrorismo. Hay casos excepcionales, como los casos que me rodean, que acostumbro a trabajar con ellos dos y desde luego es un gusto porque ellos sí tratan a las víctimas con dignidad. Pero no es lo habitual, desgraciadamente. Yo antes de trabajar aquí estaba al otro lado, como comentaba antes Ángeles, cuando leía en algún periódico algún atentado. Era cuando yo tenía noticias de las víctimas del terrorismo, pero luego realmente pasa una semana, pasan dos y te das cuenta de que no vuelves a saber de esas personas. Y como decía Ángeles, es cuando les viene lo peor. Más allá del atentado, nadie sabe nada. Por eso, cuando sucede el atentado, las víctimas se ven rodeadas de un boom, de una tensión mediática que luego desaparece. Realmente el atentado de Barcelona, que ha sido este verano, ¿quién se acuerda de quién eran las víctimas? Había muchas víctimas internacionales, pero ¿quién se acuerda de las españolas? ¿Quién habla de ellas? Ignacio Echeverría, que era un héroe. ¿Quién habla ya de él? ¿Quién sabe qué ha sido su familia? Nadie. Nosotros desde el departamento de prensa, en la OVT, somos un compañero y yo, tratamos de que eso no sea así. Que realmente las víctimas del terrorismo tengan presencia en los medios siempre. Nosotras en la OVT, que hablaros del departamento psicológico, mis compañeras ayudan a las víctimas del terrorismo psicológicamente, laboralmente, en todos los ámbitos. Nosotros hacemos lo que podemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a nosotros, siempre que haya un atentado, el teléfono se colapsa. Nos llaman muchísimos medios de comunicación, todo el mundo quiere el testimonio, todo el mundo quiere saber, pero luego ya eso se termina. Cuando llaman, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros siempre preguntamos sobre qué tema, y ellos os lo pueden decir, siempre que nos llaman, hasta que realmente consiguen contactar con la víctima, les pregunto absolutamente todo. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué preguntas se van a hacer? Incluso nosotros nos fijamos en cómo se dirige el periodista a nosotros, porque ese periodista es el que luego va a entrevistar a la víctima del terrorismo. Entonces, para nosotros es muy importante que tenga una sensibilidad especial y que no le haga revivir momentos que igual no es bueno para su recuperación psicológica. Nosotros si vemos que ese reportaje que se va a llevar a cabo tiene alguna finalidad interesante, si va a ayudar a otras personas, si va a ayudar a que ese caso no se olvide, si ya contactamos con la víctima e intentamos que se lleve a cabo. Pero si realmente busca el morbo, si busca favorecer intereses o favorecer otro tipo de cosas que no sean el interés de la víctima del terrorismo, lo abortamos enseguida, porque para nosotros lo importante es el bienestar de la víctima. Yo cuando entré a trabajar en la OVT es lo primero que me dijeron, si te llama algún periodista, si te llama alguien, si ves que la víctima puede pasarlo mal, córtalo enseguida. Para nosotros evitar una segunda victimización que se vean en los medios y que vuelvan a sufrir otra vez es lo que intentamos evitar a toda costa. De hecho, a mí me llaman periodistas a veces y me dicen, necesito una víctima de ETA de los 80 y con muertos, ¿eh? Con muertos. No me parece el caso, las víctimas no son números ni son personas con vidas. Esos muertos que me reclaman son su familia, eso no puede ser así. Muchas veces pienso que el libro de Patria, que hemos leído ya en Media España, sí que puede ayudarnos a empatizar con lo que es la vida de una víctima, ¿no? Porque nunca podremos acercarnos a sentir lo que ellos sienten, pero sí nos puede ayudar a ver que realmente son personas con vidas, que no son famosos ni números que salgan en los medios de comunicación. Son personas que tienen vidas como nosotros. Entonces, mi compañero y yo, que somos dos en el departamento, estamos intentando cambiar esta manera de enfocar las víctimas del terrorismo en los medios de comunicación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de campañas de sensibilización. Antes la ha mencionado la alcaldesa de Pozuelo y también la ha mencionado alguien más, la campaña Stop Imágenes Explícitas. Es una campaña que hemos puesto en marcha nosotros porque la UBT, porque hemos visto que desde los medios de comunicación, a veces, desde hace ya mucho tiempo, se publican ciertas imágenes de víctimas del terrorismo, de fallecidos, de heridos, completamente explícitas, de gente tirada en el suelo, muerta, sangrando. Creemos que esto, aparte de que daña el derecho a la intimidad de todas las víctimas del terrorismo, en especial de las personas que han muerto y de sus familias, creemos que es un factor de riesgo que contribuye al incremento de la sintomatología ansiosa y postraumática y que esto puede agravar la reexperimentación, que es uno de los síntomas principales del trastorno de estrés postraumático. Esto no lo digo yo, lo dicen mis compañeras del Departamento Psicosocial, que son doctoras en psicología y tienen muchísima formación en víctimas del terrorismo y saben que eso no es bueno en absoluto. Además, son imágenes que aumentan el terror y el pánico de la sociedad. Sí creemos que publicar imágenes de atentados terroristas puede ayudar a entender la situación, pero publicar imágenes macabras no aporta ningún extra de información y no tiene ninguna razón de ser. Esto es un debate ético, por así decirlo, que sale muchas veces a la luz. Hay gente que sí está a favor de publicar este tipo de imágenes porque muestran lo cruento que es el terrorismo, pero bueno, pasan muchas cosas malas en la sociedad y no se muestran imágenes de ello. Hay incendios, hay de todo y no mostramos gente calcinada. No entendemos por qué víctimas del terrorismo sí tienen que mostrarse. Simplemente simpatizamos. ¿Nos gustaría ver a nuestra madre, a nuestra padre, a nuestro hijo en un medio de comunicación? No, probablemente no. Y además, ahora mismo nos enfrentamos a una era en la que las redes sociales, ese tipo de imágenes, circulan, circulan. Eso no tiene fin. En cada aniversario, en cada nuevo atentado, se vuelva a salir y no tiene ninguna razón de ser. Luego también, esto no es una campaña de sensibilización, es el proyecto Testimonios, el vídeo que hemos visto antes de varias víctimas del terrorismo. Lo he mostrado anteriormente. Es un proyecto en el que las víctimas del terrorismo narran su experiencia, entrevistadas por Natalia, que ya la conocéis, que es doctora en psicología. Con lo cual nosotros, en estas entrevistas, no hemos buscado ni el morbo, ni tratar de desatar ningún malestar en la víctima. Simplemente hemos tratado de ayudar a otras personas, de que las personas que hablan en los vídeos se liberen de sus fantasmas y puedan narrar su historia, que muchas veces hablar ayuda. Y vamos a ver un pequeño extracto de por qué muchas veces estas personas han decidido hablar. Bueno, está fallando un poquito. Bueno, es que no arranca, lo siento. Era un vídeo en el que las víctimas explicaban por qué querían hablar. Un poco contaban, por ejemplo, me acuerdo del caso de Gema, que Gema yo la llamo mucho para que hable y ella una vez me lo dijo porque yo siempre le pido perdón, Gema, yo otra vez para molestarte y ella siempre me dice que si a ella no le importa hablar en los medios es que tratándolo con cuidado y con cariño porque contribuye a que la historia no se olvide. Entonces a ella le ayuda a hablar. En el vídeo que desgraciadamente no podemos ver, Genoveva Iglesias, que es la madre de un funcionario de prisiones que asesinó ETA en un tiro por la nuca en San Sebastián, contaba que a ella le gustaría mucho hablar pero que actualmente en muchos sitios del País Vasco tú no puedes decir que eres una víctima del terrorismo y que a tu hijo lo han matado. Luego también en el vídeo veíamos a Jacinto Delgado, que es un compañero de Guardia Civil de nuestro presidente que sufrió el atentado en el 85 y él dice que realmente ha estado 20 años sin hablar. Que lo que más le ha ayudado es hablar con sus compañeros, poder compartir una experiencia que hasta el momento no había relatado y que eso le había ayudado mucho. Luego, os invito, ya que no hemos podido verlo, a entrar en nuestra cuenta de YouTube, que es youtube.com.aut donde podéis ver todos los testimonios, porque he visto que a todo el mundo le ha encantado la mesa anterior con todos los testimonios, pues ahí tenéis un montón de testimonios. Tenemos grabados más de 70 en los que las víctimas del terrorismo narran su experiencia, os lo aconsejo, porque vais a conocer el verdadero relato del que antes hablábamos, que no es otro más que el de las víctimas del terrorismo. Antes os comentaba que estábamos poniendo en marcha varias campañas de sensibilización. Otra que hemos puesto en marcha se llama Vivir sin miedo. ¿Por qué Vivir sin miedo? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que en los medios de comunicación se nos dice, no se para de publicar noticias de este tipo, el Estado Islámico pide nuevos atentados en España con una imagen de las Torres Kío. Canales oficiales amenazan, el Estado Islámico continuamente amenazando. Es normal que las víctimas del terrorismo tengan miedo porque por supuesto han estado expuestas a una situación terrible, pero incluso los que no somos víctimas, yo a veces digo, uy, irás sola ahora, qué horror, somos 25.000, imagínate que venía ahora una furgoneta o algo así. Yo incluso que no soy víctima, a veces me dan miedo esas cosas. Entonces, luego veo las manifestaciones, como la que hubo tras el atento de Barcelona, y veo que el lema es, no tengo miedo, y digo, vale, no tengo miedo, pero ¿cómo aprendo yo a no tener miedo? Porque me parece muy complicado, o sea, es muy fácil decir, no tengas miedo, pero explícame cómo, no tengo miedo. Entonces hemos querido poner en marcha esta campaña. Claro, nosotros desde el departamento de prensa no tenemos las herramientas para explicar esto, entonces una vez más el departamento psicosocial nos ha ayudado a poner en práctica el explicar cómo, cómo se puede no tener miedo. Y este vídeo sí que tenemos que verlo. Bien. Bueno, un atentado de Torresa al final es una situación muy traumática y sobre todo que genera mucha sensación de irreversibilidad, de comprensión. Es un shock muy fuerte, entonces lo lógico después de vivir una situación traumática como un atentado, es normal que la gente tenga miedo, sobre todo en los primeros momentos. Aunque es cierto que las víctimas más directas, es decir, los heridos y los familiares de los heridos y de las personas fallecidas, presenten trastornos psicopatológicos a medio y largo plazo, en el corto plazo, los testigos, las personas que de una u otra forma lo han vivido más de cerca, es posible que presenten una sintomatología de estrés agudo y entre ellos uno de los síntomas principales es el miedo. Con el tiempo, sobre todo en el primer mes, es verdad que suele desaparecer, aunque es cierto que es bueno que la gente vuelva a sus rutinas, que aunque aparezca una respuesta de sobresalto, respuestas de ansiedad, evitación ante determinados lugares o situaciones, pues que poco a poco vuelvan a su rutina. Que hablen bastante de ello y que al final intenten normalizar esos síntomas como algo normal o adaptativo en la situación que se ha vivido tras un atentado. Al final el terrorismo lo que pretende conseguir es el terror generalizado en una sociedad y por desgracia lo consigue. Sobre todo cuando son atentados tan masivos, cuando son tan impredecibles y sobre todo con las diferentes formas de atentar que estamos viendo en Europa. Y es un poco esto. Nosotros con estos pequeños vídeos que queremos compartir en redes sociales, lo que queremos es concienciar a la sociedad con las herramientas que tenemos. Voy a intentar, a ver si podemos ver el vídeo, que antes no se podía, pero me temo que no, porque me interesaría que lo vierais, pero bueno, así entráis en el canal de YouTube de la OBT y veis el proyecto Testimonios Entero que tiene mucho más sentido que ver este trocito. Y os voy a dejar, porque no tenemos mucho tiempo ya, con mi compañero Luis Carrasco que trabaja en Europa Press y con el que es un gusto siempre trabajar porque siempre tiene sitio para nosotros, para las víctimas del terrorismo. Siempre, siempre, siempre que le llamamos nos atiende y eso es un gusto. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a Leire por lo que, aparte de sus palabras, por la introducción, que yo creo que deja perfectamente el marco, digamos, que podríamos tratar. Y luego, evidentemente, también gracias a la OBT, a su presidente y a todos los que forman esta asociación que, sinceramente, para nosotros y yo llevo, con los temas de terrorismo, los temas de seguridad, los temas de, de alguna forma, enfocados entre el Ministerio del Interior, en la agencia Europa Press, poco más de un año. Antes llevaba esos temas de tribunales, con anterioridad también temas de política y quiero decir que la OBT siempre, bueno, lo saben perfectamente, ha sido un referente por su profesionalidad, sinceramente, porque es una asociación con la que, al margen de lo que te pueden ayudar, siempre te sirve un poco de guía a la hora de ponerte y hoy creo que tenemos un ejemplo muy claro, no perder nunca quiénes son los verdaderos protagonistas de, al final, de los que deben llenar, digamos, esas páginas, esas noticias, esos informativos, ¿no? Que son las víctimas del terrorismo, cuando hablamos de, concretamente, de este tipo de, en fin, de noticias. Hoy aquí hemos tenido el ejemplo de María José, de Ángeles y de Gema. A ver, yo quiero llevarlo un poco porque traía un guión, pero, en fin, quería un poco establecer. Yo empecé a estudiar periodismo en el año 2000, de 2000 a 2004, en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Por entonces, es cierto que, bueno, algunos ya lo habrán olvidado, pero en esos años llenaban páginas y páginas del país, del mundo, en fin, de informativos, algo que se llamaba el Plan Ibarreche. Era continuamente, solo cuando había una víctima, un atentado, cambiaban, digamos, ese tratamiento y aparecía, en el primer término, pues, el acontecimiento, en fin, del terror, ¿no? la barbarie. Esto es fácil, o a lo mejor se olvida, pero no siempre fue así. Yo tuve la suerte de tener algún profesor en la universidad que nos hacía hincapié en esto y fuimos a las hemerotecas, por cierto, hemerotecas que, ahora, en los últimos años se han mejorado y es más accesible y la verdad es que hay un buen ejercicio de estudio y el tratamiento del ciberterrorismo era bastante cuestionable desde un punto de vista informativo. Esto, ya han escrito compañeros de la profesión, o sea, han escrito, bueno, en fin, hay bastantes artículos, hay ensayos sobre esta cuestión. Lo digo porque hay una cosa que yo creo que es fundamental cuando se ejerce el periodismo y cuando se trata con hechos que son al final terribles, ¿no? O sea, de un impacto emocional muy importante cuando hay vidas de seres humanos perdidas y es algo que no podemos perder nunca como periodistas y por eso agradezco que Leire también nos reconozca y es el tema de la fuente. O sea, no olvidar que el periodista tiene que trabajar junto a la víctima que es la persona débil, es quien expone además los hechos dentro de su capacidad y luego de ahí vas a la fuente a policiales, a fiscales, a los jueces, a las sentencias, pero en el primer tratamiento la víctima es fundamental y es el paso que yo creo que se ha dado y es verdad que siempre se cometen errores, se cometen excesos, pero intentar diferenciar a la víctima del verdugo que es la persona que al final recurre a las mitificaciones, a las justificaciones y que de alguna forma siempre lo que trata es de justificar su propia barbarie. Eso que yo creo que en líneas generales parece una cosa como muy como muy lógica, como algo que es fácil de ver cuando estás en una situación en la que puedo hablar desde el punto de vista de la agencia de noticias. Recibes una luz de datos, de información, de llamadas, de compañeros que están en sí, tú a lo mejor estás en Madrid, ha ocurrido algo en Barcelona por ahí al 17 de agosto y 18. No sé si es que, claro, son tantos datos que se nos olvidan, pero las primeras horas tienes que hacer un esfuerzo por no perder el foco de realmente de cuál es el relato y saber que la primera lucha es contra la propaganda y es contra los datos que se van mezclando con la realidad. Por ejemplo, el periodismo es un oficio industrial y siempre hay prisa, hay presiones externas, internas, tu jefe, lo que dan otros medios de comunicación. El 17 de agosto yo estaba, era mi tercer día de vacaciones y bueno, pues tal, te llaman y recuerdo que la primera llamada que tuve de la redacción era porque por favor confirma que un terrorista está en un bar con rehenes. Luego aquello resultó que no era cierto, que tal, pero se publicó, se publicó. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto y sin perderme mucho es que hay una cosa que no podemos perder de vista y es la interesa que nos dan los testimonios y el trabajo que hace la UBT y es que el periodismo debe también un poco no perder de vista que una de sus principales funciones es, a través de los hechos, dar certezas, tranquilizar a la población con dónde están los servicios de emergencia, cuál es la respuesta, esto que comentaba Ángel que es fundamental, saber que hay personas que a ti a lo mejor te interesa mucho cómo armas un titular o qué noticia, qué imagen, venga, que te llegue, pero hay personas que en ese momento su principal preocupación es dónde están mis familiares, a qué hospital tengo que ir, qué protocolos han activado y eso también forma parte del periodismo. Muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos, es la realidad, lamentablemente nos gustaría decir que siempre, y hablo en primera persona, no quiero mencionar que nuestro trabajo es impecable, irreprochable, es excelente y la realidad es que es fácil equivocarse, es la realidad. Entonces, probablemente lo primero que debes hacer para no equivocarte es ser consciente de que tienes que trabajar con muchísima cautela, con muchísima. Ayer, por ir a un caso que os sonará reciente porque acaba de pasar, ayer mismo en los incendios estos que están asolando Galicia y que ya hay varias víctimas, Galicia, Asturias, León, pues también inmediatamente empiezan a circular informaciones porque es verdad que hoy competimos, las agencias, los medios de comunicación con esto de dar la última hora compites con las redes sociales, con, en fin, con toda una gama que tiene cosas maravillosas y luego, evidentemente, otras que no lo son. Pues ayer en los incendios de Galicia pues había información como circulando que el agua de Vigo no era potable, que había gasolineras que estaban estallando por el contacto con el fuego, hospitales que se estaban evacuando, es decir, insisto, muchas veces tan importante como, o sea, siempre hay tiempo de profundizar, de ir a por qué, a otras respuestas, pero es fundamental el tema de saber que es fácil equivocarte y que elegir la fuente y poner en primer término el relato de los que saben, hay otra cosa fundamental, otra lección que yo creo, de hecho, es una de las que más repiten algún jefe en la redacción, es si no tienes nada que aportar, cállate, o sea, no hay que opinar, no tienes que poner porque lo único que estás haciendo es contribuir a un ruido, contribuir a que se silencie lo que verdaderamente es la información que interesa y no vas a ningún sitio, o sea, no te van a dar ninguna medalla, no te van a dar ningún premio por contribuir a algo que lo único que hace es llenar de confusión y desasosiego a personas que al final, bueno, si además tienes la suerte de algunas de conocerlas y de conocer sus testimonios, pues te das cuenta de que, bueno, pues hay gente que vive una incertidumbre, que lo que quiere precisamente es que eso no, bueno, pues que se salve, que no tenga ese tipo de incertidumbre. Yo más o menos un poco lo que quería comentar, vamos, luego quiero llenar así el espacio, no sé, si quiere, si quiere, luego, alguna cuestión, alguna pregunta, tal, pues lo podemos plantear. Genial, pues os dejo con Chema, que es periodista del país, es la última persona que va a hablar porque desgraciadamente Juan Baño no nos puede acompañar por problemas familiares, pero seguro que lo que cuenta Chema está fenomenal. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias a Leire y a la UET por invitarme, invitarme, yo había preconado un poco, y creo que es interesante, contar un poco cómo trabajamos en el país, en la web y en papel, en una redacción absolutamente integrada, que nadie trabaja para la web, nadie trabaja para el papel, sino que lo hacemos todos para todos, cómo reaccionamos ante un atentado terrorista. Yo he participado en varios, en la respuesta a varios, y más directamente en los últimos de Barcelona y Cambrils y en los de Bataclan. De hecho, de Bataclan fui yo el que di la voz de alarma de que algo estaba ocurriendo en París. Entonces, os voy a contar más o menos cómo nos llega la información, cómo empezamos a trabajar y cómo reaccionamos, porque nuestra idea es que, con el objetivo que trabajamos es que trabajando de una manera más rigurosa, más honesta posible, más veraz, es como de verdad podemos ayudar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Cuando hablaba Leile de que nos acribilla preguntas cuando queremos hacer un reportaje sobre víctimas, doy fe de que es cierto. El último reportaje que, uno de los últimos reportajes que hice, fue con Gema y con Cristina, y queríamos, antes de que ocurrieran los atentados de Barcelona, y queríamos contar un poco cómo era sobrevivir al terror yihadista, es decir, cómo alguien se podía sobreponer a algo tan terrible como perder a una persona o sufrir un atentado. Me costó una semana o dos semanas, no me acuerdo, muchísimo tiempo, conseguí sentarme con las víctimas, con Gema, con Cristina Rubio, y fue espectacular porque, ya lo habéis escuchado antes, sus testimonios son alucinantes y ayudan a comprender la dimensión que por mucho que te cuenten, por mucho que tú creas cómo es un atentado terrorista o cómo crees que es vivir un atentado terrorista hasta que no escuchas sus testimonios, hasta que no ves imágenes, hasta que no te enfrentas a la cruda realidad, no te das cuenta de verdad de la dimensión que es. Entonces, yo os voy a intentar relatar un poco cómo respondemos ante un atentado terrorista en el país, cómo lo hacemos, entonces, os voy a enseñar cómo fue el 17 de agosto, yo estaba, yo trabajo en la sección de nacional durante mucho tiempo he hecho interior, ahora hago política, pero la verdad hace un mes, el 17 de agosto estaba en la redacción, yo hacía interior y os voy a enseñar cuál es la portada que llevábamos. Esta era la portada que llevábamos 50 minutos antes de que un terrorista entrar a las Ramblas y atropellar a las escenas de personas y investigar. Como veis, no tiene, o sea, Silicon Valley y la capitulación del Barça, interior, la abuela de la frontera de Ceuta, vale, 6 horas después, que es a las 11 que es cuando se guarda la M2K aquí, esto es la portada que llevábamos. una foto que anda abriendo, al menos 13 muertos, primeras imágenes, los primeros datos que teníamos, respuesta política, el directo, etc. Yo os voy a contar más o menos cómo fue la historia y cómo respondimos a este atentado. A las 4.50 entra el terrorista en las Ramblas, nosotros las primeras informaciones nos llegan, nosotros tenemos la redacción en Cataluña muy cerca de las Ramblas, en Plaza Cataluña, y nos empiezan a contar desde Barcelona que algo ha pasado, que era algo raro. Tenemos además un redactor por la zona que es Jordi Pérez Colomé, desde que la policía estaba desalojando gente, que algo había pasado. Entonces la primera, empezamos a preguntar y habremos dos vías de información, una es con nuestras fuentes de interior, aquí en Madrid, y otra es con las fuentes de los mursos de escuadra en Barcelona. Las primeras informaciones que nos llegan, y por eso tardamos, no solo nosotros, sino la mayoría de medios en relacionarlo con un atentado terrorista, es que se trataba de un atropello por tráfico de drogas. ¿Y por qué? Porque no sé si os acordáis que al principio relacionan el atentado con la explosión de Alcanar, y lo que querían que ven Alcanar era un laboratorio de drogas. Entonces relacionan el atentado con Alcanar y lo primero que piensan es que había sido un asunto relacionado con el tráfico de drogas. En apenas media hora todo cambia y empiezan a hablar de atentado terrorista y es cuando ya reaccionamos y cambiamos, o sea, nos llega la información, la confirmamos mursos de escuadra de interior, tenemos dos confirmaciones y cuando hablo de interior y vemos los escuadra hablo de altos mandos de ambos cuerpos y de ambos ministerios, vemos el ministerio y la consejera y el interior allí. Entonces ya nos vamos con atentado terrorista. A mí, os quería destacar varias cosas de esto porque creo que es interesante. En primer lugar, si veis en la portada no hablamos de yihadismo y tardamos en hablar de yihadismo porque aunque hablábamos de atentado terrorista hasta que no tenemos confirmado que era un atentado terrorista por yihadismo no lo decimos. Esto es importante porque queremos ir siempre con el máximo rigor y intentamos no solo nosotros sino todos los medios ir con el máximo rigor y dar un paso en falso es peligrosísimo. O sea, es desuncredibilidad por supuesto pero sobre todo puedes hacer mucho daño a mucha gente. Después, un detalle que hay aquí que no sé si lo veis donde ponemos que aquí ya había asumido la autoría del apuntado es que el ISIS asume la autoría y es la importancia del lenguaje. Aunque nosotros ponemos asume la autoría los grupos terroristas hablan siempre desde reivindico el atentado. Nosotros solemos no siempre lo hacemos pero en general cambiamos a asumir la autoría por reivindicar tiene una connotación positiva. Tú reivindicas algo que crees algo que tienes derecho. Entonces intentamos cambiar siempre y nos pasamos a que el grupo terrorista asume la autoría. Entonces, Paco, os cuento esto porque esto ya es a las 11 de la noche y 6 horas después pero durante todo este proceso nosotros siempre reaccionamos. Lo primero que tenemos es que nosotros tenemos un equipo que se llama The Vicky News que es de última hora en español que es un equipo de unas 10 personas que está siempre atento a lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, en el momento en el que hay un aviso ellos se ponen en marcha y empezamos a centralizar toda la información como es en el caso de este atentado en una persona que va a centralizar toda la información se va a acabar de coordinar a muchísima gente en el caso del país en el atentado terrorista en este atentado terrorista puede participar más de un centenar de personas en la elaboración de la información de todo tipo y a través de esto abrimos dos piezas lo que nosotros llamamos dos piezas que son dos artículos o dos noticias. Entonces, la primera es la que veis arriba que es la de al menos 13 muertos que va a evolucionar que es la pieza principal que es un relato tradicional de lo que está ocurriendo o de los datos que tenemos es el típico artículo que tú leías antes en un periódico que lees que es ahora y tenemos otra pieza muy importante que para nosotros es fundamental que es lo que nosotros llamamos el directo es esta pieza que veis aquí que tiene un irinchele rojo este directo lo abrimos a la vez que abrimos la otra pieza empezamos a poner toda la información que tenemos confirmada poniendo claramente quiénes son las fuentes y son datos que pueden ser pueden ser importantes pero que no nos dan no dan para hacer una noticia aparte esto esta pieza está abierta días de hecho esta se abre el día del atentado este directo y se cierra el 27 de agosto 11 días después luego la manifestación en Barcelona contra los atentados esta pieza se está actualizando todos los días a todas las horas en los de mayor intensidad informativa con un intervalo veis vamos metiendo aquí vídeos vamos intercalando vídeos tweets información enlaces fotografías de todo la idea es que el lector tenga una idea similar a algo como si estuviera leyendo escuchando la radio o viendo la televisión esto se actualiza cada mensajito sale con un intervalo de 1 o 2 minutos y este duró duró 11 días más cosas bueno más historias yo no sé si esta foto pasaría el 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 baremo de de esto yo os voy a poner también la que nosotros llevamos en la portada del país al día siguiente a ver si esta lo pasa y de hecho a mí el tema de las imágenes yo creo que es el debate más interesante desde luego que hemos tenido mucho tiempo yo os voy a poner cual llevamos nosotros y a ver que os parece esta fue la portada que dimos se ve muy pequeñita no sé si la veis bueno esta es la foto soy muy parecida en nuestra nosotros siempre que va a ser un atentado tenemos decenas de cartas al lector y decenas y siempre suele hacer la defensora del lector un artículo sobre las imágenes que elegimos no existe un criterio os voy a leer la respuesta a lo que dijo la defensora del lector después de los atentados del 11M sobre las imágenes que habíamos publicado sobre las imágenes y las quejas dice en primer lugar que las imágenes deben ser informativas porque es una forma de contar lo que ocurre en segundo lugar no deben ser vejatorias desagradables o morbosas que no ofendan ni a los muertos ni a los vivos esa es la clave no existe no existe una 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 regla para elegir una foto en mi opinión esta foto se tenía que dar y eso una opinión personal desde luego yo no sé si la compartís o no y no sé si conocéis Barcelona o si habéis visto en las Ramblas pero un jueves a las 5 de la tarde la Ramblas está llena de gente y como os decía yo creo que esta imagen se tenía que dar porque solo cuando escuchas a las a las víctimas del terrorismo solo cuando ves la crudeza de las imágenes por mucho que tú digas que tú sabes cómo es el terrorismo que tú lo has visto que te lo han contado que lo has visto en películas hasta que no te lo enseñan hasta que no te lo ponen delante de las narices hasta que no escuches a una víctima derrumbarse porque le intentas porque quieres que te cuente cómo se siente hasta que no te cuenta eso hasta que no ves las imágenes tú no sabes lo duro que es el terrorismo y seguramente ni aun viendo las imágenes ni escuchando a las víctimas tú nunca lo sabrás entonces yo creo que esta imagen era necesaria y si conocéis Barcelona Barcelona a las 5 de la tarde en las Ramblas esto está lleno de gente y el terrorismo es esto y esta es la crudeza del terrorismo y desde luego nosotros tenemos miles de imágenes y os digo el objetivo es que no se identifiquen a las víctimas que no sean vejatores yo que no lo son pero esto es lo que provoca el terrorismo y no me quiero enrollar más no sé si no sé si alguien tiene alguna pregunta voy voy muy buena yo quería preguntar después de un atentado es un momento muy tenso sobre todo para los periodistas porque es un momento de gran relevancia y de gran importancia están pasando en ese momento muchas cosas y muy rápido y te llega a ti te llega o sea como periodista te llega muchísima información bueno información e imágenes ¿cómo sabrías diferenciar si esa información es solo un rumor o si es algo confirmado? por ejemplo o sea pongo el ejemplo de que se dio la noticia del atentado de Barcelona de que el que hizo el atentado estaba en un bar con rehenes me gustaría saber eso que cuáles los criterios con los que puedes decidir si si esa información es real o es un simple rumor en ese concreto ¿se me oye? sí en ese en concreto fueron los mozos de escuadra los que negaron que hubiese un terrorista en un bar creo que además era nosotros mandamos un redactor estuvo allí hasta donde pudo porque aquello de la zona estaba cordonada no se podía pasar había mucha gente saliendo entre ellos el propio terrorista porque luego se vieron las imágenes que en fin que salía y en fin dentro de su en fin cobardía porque no es otra forma pues no no sé tal no sé si si tenéis esa imagen ¿no? pero bueno estuvo los informativos bueno pues en ese trasiego fueron los mozos de escuadra los que los que lo negaron yo creo que aquí es fundamental eso es un poco saber que en ese tipo de circunstancias las fuentes oficiales servicios de emergencia el 112 la policía la guardia civil los mozos la guardia urbana el ministerio del interior la consejería de interior la delegación del gobierno hay que hay que hablar con ellos ellos son los que evidentemente te tienen que poner y luego tú puedes hacer otro ejercicio paralelo que evidentemente es contar hasta donde puedes pues lo que está pasando en la calle había una cosa que recuerdo de Gema que comentaba que le hizo mucho daño con razón cuando hablábamos de un testimonio de alguien que en fin decía algo así como policía tal pues también los periodistas tenemos cierta responsabilidad a la hora de elegir qué testimonios se utilizan y cuáles pasan el filtro de lo que aporta una información igual que con las fotografías porque hay muchos testimonios y muchas fotografías y muchas imágenes que son gratuitas en el sentido de que realmente pues no no aporta nada o sea lo más importante de un atentado terrorista es primero ir a las fuentes oficiales en este caso éramos los de escuadra policía nacional bueno policía misil ministerio del interior delegación del gobierno yo tengo la teoría de que siempre mínimo para publicar algo tienes que tenerlo por dos o tres fuentes distintas sobre todo si es en un atentado terrorista es algo muy trascendente y si es de manera no oficial es decir si un portavoz de los mozos te dice tú puedes poner un portavoz de los mozos o sea los mozos dicen esto lo puedes publicar porque son los mozos de manera oficial haciendo un mensaje pero si te dicen que no les puedes citar mínimo hay que ir a otra segunda fuente o tercera para poder publicarlo y primero fuentes oficiales y después ya pues gente que conoces y que está manejándose yo quería decir otra cosa antes porque me he acordado y se me ha olvidado y lo tenía preparado para decir para nosotros y para mí para las agencias que si para todos las víctimas el primer día es muy difícil contar algo de las víctimas porque generalmente están sin identificar y no queremos dar nombres todavía porque si hay familias que nos han enterado etcétera pero para nosotros después se convierte en una prioridad contar sus historias durante los atentados de Barcelona se nos reprochó a los periodistas al país y a todos los medios que estábamos haciendo mormo al contar sus historias para nosotros es justo lo contrario y lo contaba antes Leire cuando pasan los atentados las víctimas se olvidan desaparecen para nosotros contar sus historias que quedan ahí es fundamental cuando fue el atentado del 11M nosotros hicimos un artículo por cada víctima que había muerto en los trenes y que había muerto y cada vez que hay un atentado hacemos una historia siempre que podemos porque hay veces que no podemos no averiguamos quiénes son las víctimas o la familia no quiere hablar contar la historia de cada víctima para que queda ahí para que no se olvide y para que se pueda volver para que queda ahí es para que no se olvide y para que siempre se pueda volver a leer y saber que el terrorismo se esga vidas vidas de gente que estaba haciendo su vida normal y que se la arrebatan de un día para otro que tienen amigos tienen familiares y que lo pierden hola yo quería preguntar porque como persona creo que durante los atentos de Barcelona todos estuvimos atentos sobre toda la información que nos iba llegando pero me gustaría preguntar en el caso de Pau Pérez que durante los medios de comunicación y durante un tiempo casi tres días se estuvo tomando como si fuera un terrorista ese impacto y lo que podía afectar a la familia si realmente estuvo en cuenta por parte de los medios de comunicación bueno no lo tomamos como terrorista si no recuerdo mal era como una persona que no tenía nada que ver con el atentado terrorista porque no se sabía que había ocurrido la información que nosotros teníamos y creo que era más o menos generalizada es que al principio tened en cuenta que es un momento de caos donde la policía está trabajando primero en atender a las víctimas segundo en encontrar a los terroristas y después se va a poner a averiguar qué ha ocurrido la policía lo que tenía era un coche que se había asaltado un control policial y que había aparecido una persona muerta dentro y eso es lo que nos dicen en principio no lo relacionan directamente porque no lo pueden relacionar ellos directamente entonces nosotros no lo relacionamos tardan días en relacionarlo entonces nosotros lo que contamos es lo mismo que nos cuentan ellos yo sé que he visto después es muy fácil decir no, ¿por qué no contasteis que era esto? o sea, es que si nosotros hubiéramos dicho que era alguien que había muerto en el atentado que estaba relacionado y después no hubiera sido hubiéramos contado una mentira y nos hubiera sido el error muchísimo mayor no sé si más o menos sí, es tal cual vamos es que yo creo que lo has comentado perfectamente después una vez que ocurre evidentemente y yo creo que es un ejercicio que es positivo igual que hace en una figura que no lo tienen todos los medios de comunicación la defensora del lector del país y otros medios porque sirve un poco para que te des cuenta es un poco lo que decía es una frase que yo creo que en esto es que es fácil equivocarte y además es fácil porque aunque siempre se intenta poner el acento en que es más importante contarlo bien todo el mundo quiere contarlo bien antes que contarlo primero siempre está la máxima esto si lo puedes contar rápido y bien perfecto pero lo fundamental es contarlo bien y contarlo bien quiere decir es con fuentes con credibilidad con datos con o sea incluso traspasar la cosa esta de la veracidad bueno sí, sí pero es un relato un testimonio que es verano bueno oiga no en acontecimientos nunca debería ser pero bueno en circunstancias como estas tienes que extremar la precaución y en este caso de en fin de este cooperante de este chico pues pasó un poco eso evidentemente se tardó pero porque la propia fuente original de donde salía esa información de donde tenía el acceso para contrastar pues estaba en medio de una investigación que hay que respetarla muchas veces además también los medios a los periodistas no lo dicen alguna de las fuentes nos dicen oye chicos es que se te olvida que yo un policía un hombre civil primero tengo que hacer mi trabajo luego en todo caso ya informaremos ya veremos pero lo primero es el trabajo primero yo tengo que responder tal y esos tiempos hay que respetarlos porque porque bueno es como un médico es como el cirujano primero atiende primero tal y luego si hay que dar información ya se dará y en este caso pues fue así perdonad me toca a mi una yo siempre os valoro mucho tanto a Chema como a Luis siempre hemos trabajado con ellos sobre todo porque han sido súper respetuosos súper cariñosos y humanos con todas las víctimas pero el tema de las imágenes es algo realmente que me toca muy de fondo yo siempre digo que a veces con que se utilice un único sentido que es el sentido común y la empatía porque si fuera mi hijo el que está ahí no me gustaría verlo ni recordarlo así así que solamente era eso era ese comentario nada más hola yo soy psicólogo trabajo con víctimas del terrorismo y esa imagen que hay que mostrarla creo que transmite ansiedad creo que al que la ve lo que lo que la emoción que le surge es ansiedad no es empatía no le aporta nada más que el titular de saber que han muerto tantas personas y que han sido heridas y la ansiedad es quizá lo que lo que queremos evitar cuando cuando una víctima una familiar de una víctima está leyendo una noticia lo que queremos es que pueda centrarse quizá en otras emociones y que esa ansiedad no sea lo que lo que le destroce su día y esa imagen a mí me pone el corazón a mil me hace que la respiración se me entrecorte y es justo la sintomatología que cuando estoy con una víctima trato de enseñarle a manejar y a controlar y esa imagen creo que hace todo lo contrario gracias es que en esto no vamos a coincidir pero bueno yo os digo que nuestra función y sé que es informar a la sociedad y hacerlo con empatía y de manera honesta nosotros no podemos ser paternalistas y esta es mi opinión no podemos hacer un periodismo paternalista ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos mostrado nunca la informa y es el típico ejemplo que se pone la imagen de Yang en la playa muerto recogiéndolo por un policía ¿qué hubiera pasado? que seguramente la Unión Europea nunca se hubiera puesto de acuerdo en hacer un plan para dejar entrar a miles de refugiados que estaban muriendo en el Mediterráneo y seguro que al padre de Yang la imagen esa le duele pero seguro que también le gusta no sé si es la palabra gustar pero seguro que también aprecia que cientos de miles de personas que estaban muriendo o miles de personas que estaban muriendo en el Mediterráneo hayan podido ponerse a salvo yo sé la realidad es incómoda si es que yo lo sé y sé que nunca vamos a coincidir en las imágenes es que por eso es un debate y por eso es muy interesante yo esta imagen que veíamos creo que hay que ponerla y si veis repasáis las hemorotocas de los años 80, 90 cuando ETA asesinaba se ponían imágenes infinitamente más cruentas y cruentas es primeros planos de gente asesinada dentro de los coches yo creo que esta imagen era necesaria porque al lector que es a quien nosotros nos dirigimos nosotros informamos al lector y a la sociedad y no solo al lector español sino al lector en nuestro caso y de Europa Press también porque es una agencia que trabaja para el extranjero informamos al lector de todo el mundo y el lector si tú le pones hay 13 muertos y no le enseñas esa imagen no tiene una idea de qué ha ocurrido no sabe lo que es la realidad y es nuestra opinión y es respetable igual que es otra contraria yo tampoco estoy de acuerdo pero bueno es que Roberto y yo trabajamos con víctimas del terrorismo entonces es muy difícil coincidir en eso si queremos seguir debatiendo sobre esto os invito a que vengáis al taller periodístico de esta tarde que queremos hablar de eso y ya concluimos muchas gracias chicos aplausos aplausos gracias